...y la actualidad del fin de semana, el domingo para ser más exactos, fui a ver una obra que me encantó y que ya recomiendo y ustedes después de que las escuchen a ellas van a tener aún más ganas que con mi recomendación, la obra se llama Los Días Afuera, es de Lola Arias y es una obra documental musical protagonizada por mujeres cis y también personas trans con una particularidad las seis personas que están en escena estuvieron detenidas, estuvieron privadas de su libertad y además también forma parte, no solamente de esta obra teatral sino que hay una película documental que se llama Reas que todo ese conjunto es lo que recomiendo para que ustedes tengan una gran experiencia y ya estamos aquí con la coreógrafa que es Andrea Cervera y con una de las intérpretes, una de las actrices, bailarina también que es Noelia La Diosa, ¿cómo les va? Noe, André, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, primero, como recién les decía, me encantó, lo que quiero saber es cómo surge esta idea, cómo surge la obra de teatro. Bueno, arranco yo. Arrancá vos. Arranco yo. Andrea. Soy un poco la representante de Lola. Dale. Bueno, lo primero que hicimos fue la película, Reas, que es la reconstrucción de la vida de muchas personas, de más personas que las que vas a ver en la obra de teatro, pero la reconstrucción de su vida dentro de la cárcel. En una versión musical, además, o sea, no solo como de teatro documental sino que también con canciones y con coreografías y con un montón de fantasías. Entonces, a partir de que hicimos la película quedó como flotando la idea de que quizás podía aparecer y en algún momento Lola me llamó por teléfono y me dijo, qué onda hacer la obra de teatro y ahí empezó una bola enorme de festivales interesados y de la coproducción con el Teatro San Martín y arrancamos a trabajar con seis personas. Hicimos unos workshops intensivos porque Lola vive en Berlín, entonces hicimos uno en octubre, hicimos uno en enero. En el medio trabajábamos una vez por semana la parte musical, de entrenamiento físico, de coreo. O sea, estuvimos como todo el tiempo en contacto y a partir del primero de marzo entramos en una nave espacial en la que nos metimos así ocho horas por día a bailar, cantar, actuar, a sacar, a crear esta obra que fue una experiencia increíble de muchísima intensidad. Pero bueno, llegamos a los días afuera que es bastante espectacular. Definitivamente lo es. Noelia, ¿y para vos cómo es la experiencia? ¿Qué te está pasando al estar ahí arriba del escenario? Loteria, te vi bailar, bailás muy lindo. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, ¿qué tal? La verdad que todavía como no termino de dimensionar todo, se aposta es algo increíble el estar y recibir todo ese amor del público, la contención, los abrazos, las críticas cuando salí afuera, es... todavía es como, no sé, inexplicable, digamos. Claro, claro, es todo muy increíble. Porque además, hecho lo que veía, porque la obra, la segunda obra documental, cuenta las vidas de ustedes, o fragmentos de las vidas de ustedes, no todas, por supuesto, pero algunos episodios relevantes de las vidas de ustedes, y todas están atravesadas por historias de supervivencia y por historias también muy duras en múltiples aspectos, ¿no? Y por supuesto también hay algo de redención en las historias de todas ustedes, de seguir adelante, de pelearla, de buscar la vuelta. ¿Cómo era tu vida antes, antes de esta obra? Bueno, yo soy trabajadora sexual, ex trabajadora sexual, porque ya hace bastante que no ejerzo hace unos meses. ¿Dejaste por la obra? Por la obra dejé de ejercer. O sea que tenía la posibilidad de tener un trabajo, digamos. Sí, o sea, yo cuando grabamos la peli, después de la película, fue volver al trabajo sexual, porque como no había todavía muchas cosas que hacer, me salieron algunos que otros trabajos, gracias al arte. Yo milito, soy militante activista, y también tuve bastante apoyo del Estado en Rosario. Entonces, como trataba de buscar herramientas para no ejercer, hasta que bueno, salió lo de la obra, y lo de la obra es real, que me da una alternativa real para dejar de hacerlo. Entonces, nada, para mí es muy loco todo. O sea, sí, yo venía haciendo arte, yo soy gestora cultural, pero ahora hacerlo yo, bailar, cantar, actuar, es muy loco. Más allá de que soy bailarina de Boguín, no salía de ese rubro. Y ahora subirme a un escenario y tener que actuar y también contar mi vida, mi vivencia, pero también actuarla es muy loco. O sea, todavía no lo termino de dimensionar. O sea, aposta que me cambió mucho la vida, me cambió totalmente la vida. De pasar a vivir en pensiones y en hoteles, a poder alquilarme un departamento, a poder tener para comer todos los días. Es un flash. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenida vos? Yo estuve detenida, o sea, un mes y varios meses por libertad condicional. Pero en sí, durante muchos años estuve detenida en cárceles, 20, 30 días, cuando no llevaba moralidad pública, no llevaba detenida. O sea, entrabas, salías muchas veces en tu vida. Solamente por ser trans. Solamente por ser trans. Íbamos al kiojo a comprar y la policía pasaba y eras ya mayor de edad y ya te llevaban detenida. Y no había justificamiento, o sea, no hacías nada y te llevaban por ser trans. Y me acuerdo que la jueza nos decía que estábamos enfermos, que éramos personas enfermas. ¿La jueza? La jueza. Entonces... ¿Por el simple hecho de que eras una persona trans? Por el mismo simple hecho de decir que nos disfrazábamos, que estábamos locos. Entonces, nada, pasé muchas cosas en ese tiempo, pero en sí, en una cárcel, estuve un mes. Con una causa, digamos. Con una causa. Un mes. Y varios meses, varios años, por libertad condicional, por esa causa. Pero, sí. Voy a contar simplemente un fragmento de la obra. No quiero spoilear mucho, pero este fragmento tiene que ver directamente con Noelia. Y me gustaría que vos lo cuentes, o que cuente lo que tengas ganas de ese episodio, porque me parece que es muy significativo, está muy bien contado, muy bien contado en la obra. La obra de la que estamos hablando es Los días afuera, de Lola Arias. Y estamos con Andrea Cervera, que es la coreógrafa, y con Noelia La Diosa, que es una de las seis actrices que está allí en el escenario. En un fragmento de la obra, vos contás un episodio en el cual vos ya militabas activamente y trabajabas para ayudar a las chicas que estaban ejerciendo la prostitución a que conozcan parte de sus derechos, a que se puedan cuidar un poco más. Y eso le molestó a mucha gente, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo milito ya hace 12 años. Cuando empecé a militar fue después de una golpiza. Y que dije, no basta, tenemos que hacer algo. Empecé a subirme a los escenarios en las marchas, a leer documentos. Entonces, iba y comandaba las marchas con el megáfono. Y ya ahí empecé a tomar un empoderamiento dentro de la política también, porque empecé a saber cuál era mi derecho. Me sentaba con cualquier funcionario o con cualquier intendente a discutir políticas públicas para pensar y elaborar por nosotras, por personas trans. Entonces, como que eso me fue dando una cara visible y un reconocimiento. Hasta que me nombran figura de interés municipal del Consejo de Rosario. Y ahí fue como me tenían en la mira, porque yo empecé a ir en contra de los fiolos, de la policía, de las mismas compañeras que nos cobraban y nos querían que no nos paremos. Entonces, ya empecé a ser blanco fácil, pero yo siempre fui cocorita. Siempre fui tremenda, porque también fui de enfrentarme mucho a la policía, mucho al mismo fiolo. Y dije, no, basta, no nos cobran más. Entonces, me empecé a empoderar, empecé a parar a todas las compañeras más jóvenes que tenían las necesidades de laburar tranquila. Entonces, nos parábamos todas y empezamos a llevar el arte en nuestra vida, porque empezamos a ir al consejo, al municipio, y hacíamos intervenciones artísticas, como que nos venían a pegar la policía, que eran los mismos amigues que se disfrazaban, o los mismos chicos que venían, que eran como clientes, pero eran amigues, y nos violentaban. Y entonces empezamos a hacer todas las cosas, intervenciones artísticas. Para denunciar lo que les pasaba, ¿no? Todo, hasta que me dieron la voz en una de las marchas del Gatillo Fácil, que ahí conté todo lo que no había pasado, yo terminé siendo violentada, me habían arrancado los dientes con un cliente de la terminal, y la verdad que ahí fue como, bueno, basta, no vamos a volver atrás. Habían, unos días antes, le habían roto las piernas a unas compañeras, habían tirado otras del cuarto piso, como que estuvimos teniendo varias violencias, más que nada también muchas institucionales, porque la policía nos volvía a llevar presa, nos volvía a pegar, o que nos cobraban, y era como, no, no estamos, estamos en otro tiempo. Y bueno, al visibilizar eso, al yo volver a la calle, empecé a empoderar a muchas compañeras, y a sacarlas del trabajo sexual, y empezar a apoderarlas por el cupo laboral, fui veedora del cupo dos años, y logré que ingresaran personas de la calle, de territorio, a laburos formales que están trabajando hoy en día. Claro, está bien, o sea que todo el trabajo de militancia y el trabajo de empoderamiento sirvió no solo para vos, sino para otras chicas también, ¿no? Para muchas compañeras, y que hoy siguen ocupando también el lado del arte y la militancia, como un artivismo, digamos. Y sigue pasando, porque ahora vienen un montón a ver a Noe, al teatro, y ahora, digamos, ella también sigue siendo referente. Claro, claro, claro. Que sea lo que la obra tiene, es como la idea del poder transformador del arte, ¿no? Como esta escena que vos decís, en la que ella baila tan... Claro, porque hay una escena muy reveladora también en la que ella baila, que baila muy bien, y en la que hay como una vuelta, o sea, en escena anterior ella sufre la violencia, justamente por esto que está contando, ¿no? Por defender sus derechos, defender los derechos de sus compañeros y demás, la tienen marcada, la van a buscar, la violentan, te cagan a palos, y después viene... Un baile. Un baile. Y un baile como que en el que vos sos como una leona, ¿no? Un baile en el que logramos sacar a la fiera, a la animal que tenía adentro. Sí, que además es esas cosas como lo que fue muy alucinante del proceso, es eso, ¿no? Era bailarina de Boguin, pero en el proceso aprendí a bailar un montón de otras cosas, y o sea, todo, como que el proceso tuvo que ver con eso, como un aprendizaje gigante para las chicas y para nosotros también. Sí, eso quería saber, ¿cómo hicieron para armar esa coreografía y transitar? O sea, todos esos relatos de violencias, pasarlas al baile y poner el cuerpo en algo que es tan catártico. Yo no lo quería hacer. ¿No lo querías hacer? Yo recuerdo que cuando me dijeron tener que jugar arriba del auto, yo dije, yo no lo voy a hacer. Y Andrés me decía, sí, no es, dale que vos... Vas a poder. Bueno, pero que la obra fue mucho negada, ¿verdad? Pero lo que hizo Andrés lo logró, lo que logró hacer fue como increíble. Es que hicimos mucho proceso. Y también, así como la obra, yo que ahora me siento en el público y la veo y veo, siento la emoción de la gente, los momentos en que reacciona, que a veces son momentos muy distintos. Me acuerdo mucho de todo lo que, del proceso en el cual lloramos mucho, nos reímos mucho. O sea, todo lo que está ahí en la obra lo vivimos con una intensidad enorme. O sea, fue muy, muy intenso. Yo, no sé, soy una persona bastante trabajadora y nunca trabajé tanto en mi vida. O sea, como en este proceso, porque fue enorme lo que hicimos, lo que hicieron las chicas también. O sea, gigante, gigante. Cantar, bailar, actuar, aprender a tocar instrumentos. O sea, fue un montón. Claro, porque hacen música en vivo. Claro. Además, cantan, bailan y hacen música en vivo. Claro, Nacho ya tocaba la batería, pero Steffi aprendió a tocar la batería, digo, aprendieron a tocar el bajo, la guitarra. Es como que aparecieron las cosas que había que hacer, a bailar, a entrenar físicamente todos los días, muchísimo. Nacho es un personaje extraordinario. Nacho es un chico trans. Y tipo un galán. Un galán. El galán de Seiza. El galán de Seiza. El galán de Seiza, que está muy bien contado también en la obra de la que estamos hablando en los días afuera, la obra de Lola Arias, que, claro, las chicas en las cárceles, él iba siempre a cárcel de mujeres. Tenía muchas novias. Tenía muchas novias. Muchas. Incluso se peleaba con alguna de las protagonistas también, porque como compartieron cárcel, han compartido novias. Han compartido novias. Claro, exactamente. ¿Cómo es? No, me interesa también cómo es lo que vos charlas con el resto de las chicas, con el resto de las integrantes de la obra, de lo que les está pasando. Digo, vos ya me contás lo que te pasaba a vos, pero ¿cómo es para el resto también está en esta obra? ¿Cómo es el espíritu, si es que lo hay, de comunidad entre ustedes? Contame un poco de eso. Bueno. Voy a hablar de lo que más o menos puedo hablar de lo que se ve, de lo que siento y hablo con ellas, con ellas. Bueno, pues, estamos todos en que todavía no caemos. La verdad que es increíble como todo lo que se nos viene, lo que venimos haciendo y logrando día a día es un montón. Sí hay, la verdad que somos seis personas que tenemos diferentes vivencias, diferentes realidades y que aprendemos día a día a llevarnos bien, a empatizar con el otro, como que tratamos también de eso, de que todo conflicto que haya o que sea llevadero y que podamos terminar de lograr este objetivo, este proyecto. Tenemos un año increíble por seguir laburando. Van de viaje ahora, ¿no? No, vamos a ir de viaje. O sea, van a estar de gira por un año. Sí. ¿Y van a viajar a Europa, por ejemplo? ¿Ninguna conoce Europa? No. No, van a ir a un montón de festivales. Y son expectativas, cosas que, por ejemplo, Carla lo dice. Carla dice que ella en su vida conoció el mar y ahora va a conocer un montón de ciudades. Entonces, posta que es muy lindo también el sentir que va a ser parte de esa experiencia, de esa vivencia que le va a pasar a la otra persona. Claro. O sea... Es un aprendizaje, desde todo punto de vista. O sea, digo, más allá del... Y muy paso a paso. ¿Viste? Como el paso a paso de aprender los textos, de crear los textos, de aprenderlos, de aprender las danzas, de tocar, de entender lo que era ir todos los días al teatro y hacer función, una función de una hora cuarenta. De pasar por un... ¿Camarín? ¿Cómo es? Tener un camarín. Claro. Y un día que no te sentís tan bien. Un camarín propio, ¿entendés? ¿Podrán? O sea... Claro. Cada una de tu color camarín. Imagínate que ya todo esto ya es un montón. Posta que Lola fue un ángel para nuestra vida. Posta, una grosa. Ya logró un montón de cosas para... Con nosotras para como sanar muchas cosas nuestras también, ¿no? Además de las chiques y de las productoras, tenemos muchas más gente circulante también. Eso también. Hay una asistente social. Es un proyecto enorme. A veces estando abierta. Hay un abogado. Sí, eso justo, ¿no? Y quería preguntarte si te imaginabas algo así, si soñabas con que te pasara algo así en la vida y que en el mientras tanto las heridas quedan ahí y un poco que haces esa catarsis en el escenario, pero a la vez las seguís recordando y sobre todo como activista. Yo creo que a mí me hizo muy bien. La película fue uno de los procesos que me hizo sanar el... Estamos hablando de Reas, la película documental que fue una parte de este trabajo, digamos. La película fue algo que me hizo sanar mucho muchas heridas que estaban todavía abiertas y que tuve que tocar y revivir para poder también seguir con este proyecto de lo que fue, lo que es la obra de teatro. Porque también en la obra contamos cosas que vivimos que, que nada, que pasan a ser muy dolorosas para algunas personas que las pasamos en vida propia, ¿no? Total. Y el recordarla, el remover tu cabeza y saber qué está pasando, pero también el llevar ese mensaje de que ahora lo estoy actuando, lo estoy recreando con arte, con... Con otra lucha, con otra visión y que sea muy reparador. Para nosotros es como, no sé, yo siento que la obra para mí es una reparación muy grande. Siento que con esta obra, si nosotras pedimos reparación histórica, para mí esto es una reparación histórica. Porque el estar viva y el haber salido de la calle y hoy estar en Calle Corrientes es como un montón para mí. Carísima. Un montón, sí, posta. Es todavía algo que no dimensiono. Yo me pongo a hablar con las chicas y me dicen, mira, te vas, te vas, te vas, te vas, brota. Y así para cada una, con los hijos, a la fría de familia. Nos pasa eso, que estamos todavía en nada, no caemos. Es que es espectacular. Mencionemos, por favor, al resto de las chicas, que no me acuerdo los nombres. Nacho, que es el chico trans, Steffi, que es la chica de Recoleta, que canta el rock. Totalmente, que canta rock. Josie, que es la chica del tatuaje de la Torre Eiffel, que ahora se va a París. Paulita, que es peruana, que es nuestra peruana. Y Carlita, que es la boxeadora y bailarina de Murga. Sí, Carlita, hincha de Almirante Brown. Hincha de Almirante Brown. Y Steffi, de Atlanta. Y Atlanta, sí, sí. Muy, muy futbolera. ¿Cómo te llevan las dos? Digo, Almirante Brown y Atlanta, ¿bien? El fútbol. Lo bueno es que no mezclan el fútbol con la obra. Claro, claro. Hay que saber eso, que cuando hay un trabajo de por medio, no hay equipo que... El fútbol afuera. Se separan los tantos. Mira, imagínate que en la tarima de las camisetas pusimos dos de cada una para que no se velen. Es verdad. Yo me di cuenta de eso. Hay una escena donde se habla de las camisetas de fútbol por algo en particular, que no lo voy a contar porque si no estoy contando demasiado, y está lleno de camisetas de fútbol y hay dos de Almirante Brown y dos de Atlanta. Para que haya equilibrio. Claro. Como corresponde. Muchas de Argentina y después... Muchas de Argentina y las de Almirante Brown y las de Atlanta. Puede ser que... Rea se puede ver. Rea se puede ver en el Centro Cultural San Martín. Sí, sí. Hay funciones en La Plata, en el Centro Cultural San Martín. Sí, sí. Todavía... Primero ves la peli y después la hora. No, puedes ambas cosas, ¿eh? Porque, o sea, están vinculadas, pero pueden estar escindidas las dos. Las funciones de junio en el Cultural San Martín va a ser jueves a las 19 horas, sábado y domingo, 18 horas. Espacio Inca, en La Plata, el domingo, martes y miércoles, 18.30. Ah, fantástico plan. En el CC de Leonardo Fabio en Córdoba, Río Cuarto, jueves 20.30, viernes 19 horas, sábados 20.30, lunes 18.30, martes 20.30, miércoles 18.30. Muy bien. Y en el cine Short de Olivos va a estar el sábado 18.30. Bueno, muy bien. En todos esos horarios y en todos esos lugares pueden ver la película y si quieren ver la obra, miércoles o domingo, está la última semana, ¿no? Está la última ahí, pero vamos a volver. Vayan, 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 porque no queda entrada ya, no queda nada. Bueno, busquen a ver si cosiden alguna. Y si no, que se queden con las ganas para el año que viene, porque seguramente vamos a volver. Sí, miércoles o domingos a las 20 horas en el Teatro Presidente Alvear, no se pierdan esta gran experiencia que es Los Días Afuera, esta obra de Lola Arias, que es realmente muy, pero muy interesante y les va a dejar algo, además de pasar un gran momento. Así que, Andrea Cervera, coreógrafa, gracias Andrea por haber venido, fue un placer, y gracias Noelia La Diosa, actriz, intérprete, bailarina y tantas cosas más, un placer que hayas venido, ¿no? ¿Querés decir algo para cerrar? No, no, gracias por el espacio, por la visibilización, gracias Andrés por acompañarme, me pueden seguir en las redes, Noelia La Diosa, porque yo siempre busco seguidores, así que me pueden seguir en las redes. Síganme para más consejos, así que nada, gracias. Excelente, por favor, un placer y gracias por haber venido. Gracias.